Conociste un par de estrechas Y así su ombligo cargadita Y el cadete del espacio también Te derretías por sus vidas Querías disfrutar De su química milagrosa Que te invita a bailar Hasta borrar en los bolsillos La fecha de la guitarra Pareces embalsamado Y no es así Una especie de tarado Que el charro chino armó Que hace que abandone a su mujer Por ser aún ciego Tu carga de moro Y tanga de agua Todo lo sabe Va a ser bailar esas monedas Hasta borrar sus fechas Y ya es tarde, muy tarde Amor, mi amor Es tarde, muy tarde Amor, mi amor Saberé que todas esas noches del fin del mundo real Para estar en Dios hay que bailar el amor Y ya es tarde, muy tarde, muy tarde Y ya es tarde, muy tarde Amor, mi amor Es tarde, muy tarde Amor, mi amor Con esperanza soñada en la onda latina En fin, ser la baby Y loja sin triunfar Y loja sin triunfar Y con comprar Y con comprar Y con learning en roteo Y son drogues de ideas locas Cociando brazos en moradillos Con pernos y tridentes Fue tarde, muy tarde Amor, mi amor Fue tarde, muy tarde Amor, mi amor Las datecitas dan paraguayas en ese viejo chocoye Que nos arrastraba en vino, fío y por allí Van a arreglar con un beso todo casi o todo mal Con penas esas que son las que te quiero dar Van a robar esas monedas hasta volar Que nos arrastraba en vino, fío y por allí Ya sé, ya vi que sí Que ella sí me siento rubia Pero bien si se amó ya no me sé de antes No me la pasó con otra gran dudas Me gustan tus ojos Me gustan tus pies y tu perrillas Pero no me gustan tus puntas de vino Who viajes play en paz Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos Ya no